Papel y Drag intenta emular y superar. Gordita ella llegó desde Villa, El Salvador, y le ganó a Lola, a Dani, a todas. El año pasado, ya se cumplió un año, de aquella final de Dragas en Guerra. Quien la acompaña fue una de las finalistas de nuestro último reality Super Dragos 2014, quedó en sexto lugar. Divinas ambas vienen con su propuesta de circo. Recuerden que ustedes son el jurado, y ahora tienen que evaluar el performance temática circo, Circus, que ejecutan la madre, Leysan Smith y su hija, Yara. ¡Apronto para ella! Leysan y Yara, familia Smith. Todo lo puedes ver esta semana en Gamemask.com ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!